Buenas noches, profesor. ¿Cómo va el examen? ¿Cómo va la práctica? Son las fijas, ¿ah? Por si acaso. No me sale, profe. Ya, pues si no te sale, haces el siguiente. ¿Cómo va la teoría? ¿Está dictando al profesor o no? Transforma Z, ¿ya saben o no? Aún no lo veo, profe. Los agachó que les he mandado, la mayoría son de Transforma Z. Profe, un compañero dice que se nos puede explicar los temas porque el del vivo no se entiende muy bien. Es mejor con un profesor. Ya, entonces, a ver, ahorita, ¿ya? Y a ver, jóvenes, hola, ¿me escuchan? Sí, profe, estamos acá. Voy a explicarles rápidamente un poco de la Transforma Z, la parte más importante del curso. Acá les explico. Voy a pasarles mi clase. Lo leo rápido y después les explico. La Transforma Z es el análogo, la Transforma de Laplace. Laplace se usa en continuo y Z en discreto. Entonces, para entender esto con mayor cariño, tienen que entender la serie de Loren o de Lauren. Ese es un estudio profundo. Acá dicen, ¿no? La Transforma Z es un procedimiento matemático que consiste en crear una función analítica a partir de una sucesión de números. O sea, de datos. Una serie de números discretos. Entonces, es como convertir una señal digital a continua. Tengan cuenta. Lo digital lo podemos pasar a continua. Continua también a digital. O sea, análogo digital, digital analógico. Entonces, la teoría en realidad es un poco complicado, ¿no? O sea, entender esa transformación. No vamos a entrar mucho a ese detalle. Solamente les menciono. El vehículo que permite crear la función es una serie de Lauren. Cuyos coeficientes son los elementos de la sucesión. O sea, que acuérdense que la serie de Lauren es una integral, ¿no? Para calcular los coeficientes. Entonces, cada integral se debe representar por los datos numéricos discretos que uno tiene, ¿no? Puede ser muestra de datos. Se aplica en diferentes áreas de la carrera. Esta transformada se usa ampliamente en el análisis de muestra de datos. O sea, que lo que se llama el procesamiento digital de señales, que es una rama de la electrónica. Y dice que usted se puede especializar en ese procesamiento de señales. Y entonces, lo demás es Floro. Pueden leerlo, ¿no? El resultado que proporciona el computador es la solución a una ecuación en diferencias. No sé si usted lleva en MATE 4, se lleva a ecuación en diferencias. Cálculo avanzado 1, no sé cómo le llaman ahora. Eso tiene que ver acá. O sea, que hay ecuaciones diferenciales. Así como hay ecuaciones diferenciales en el dominio del tiempo, también hay ecuaciones diferenciales en discreto. Entonces, así como Laplace resuelve ecuaciones diferenciales, transforma a Z, resuelve ecuaciones diferenciales periscreto. O sea, se cumplen los mismos métodos. Todos los métodos que hay en ecuaciones diferenciales en el dominio del tiempo, o sea, en el continuo, también se puede aplicar en el discreto. Ya, vamos a definir solamente para sistemas causales. Un sistema es causal cuando está definido para T más igual que 0. Ya habrán estudiado eso. Definición. Ya, primero acá, mejor les enseño este dibujo primero. Acá, tenemos acá una señal, ¿no? Mira, una señal continua. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Definiendo un ancho. Este puede ser 1 si quieres. Puede ser 1, puede ser 2. Vos tú eliges un ancho T. Cada T vamos a encontrar un valor. Por ejemplo, para T igual 0 hay un valor. Para T también y así. Esta forma de tomar datos se llama muestrear. Muestrear la señal. ¿Y para qué se muestrea, no? ¿Cuál es el objetivo? A ver, alguien que ha estudiado algo ya. ¿Para qué se muestrea la señal? Ya, bueno. Pues no tienen que saber eso porque es un poco difícil, ¿no? Se muestrea la señal porque más adelante hay un curso que se llama, por ejemplo, telecomunicaciones 1. Ahí ustedes van a hacer modulación, los que son de tele, los de electrónica también. Bien, bueno, en realidad todos tienen que saber qué es modulación. También los electricistas, ¿no? Antiguamente uno decía, no, yo soy ingeniero eléctrico y no tengo que saber MATLAB, por ejemplo, ¿no? No tengo que saber procesamiento digital de señales. Ahora el mundo es tan global que tienes que saber porque si no viene otro y te va a ganar. Lamentablemente es una competencia. El que sabe más, el que sabe más cosas, obviamente, está más capacitado, ¿no? ¿No es cierto? Es como cuando tú solamente sabes tu geometría, pero no sabes aritmética, no sabes álgebra, pero hay uno que sabe todo, ¿no? Que es parte de la matemática. Y no solamente sabe geometría aritmética, también sabe matemática a nivel universitario, ¿no? A nivel maestría y doctorado, ¿no? Es un globo el pata, ¿no? Entonces esas cosas pasan, ¿por qué? Porque tú quieres, tú te quieres y aprendes. Hay gente que dice, no, ¿para qué voy a aprender más? Así no más suficiente, ¿no? Entonces en las academias, por ejemplo, salen personas que son especialistas, dicen que yo soy tiburón en álgebra. A mí nadie me gana el álgebra. Le preguntas aritmética, no sabe. Triste su vida, ¿no? Debería saber, ¿no? Que es una parte de la matemática, nada más. El que sabe geometría debe saber descriptiva, fractales, geometría del Riemann de Lobachesque, ¿no es cierto? ¿Entiende? O sea, tiene que ampliar su conocimiento, no quedarse ahí porque, bueno, pues estoy en un cuarto y me quedo ahí hasta morir, ¿no? Es así. Bueno, se muestran la señal porque hay ingenieros. Antiguamente el problema era pasar esta señal. Esta señal continua a pasar a otro lugar. Pero pasar esta señal me costaba mucha plata. Hasta que apareció la matemática y apareció un ingeniero, por ejemplo, el Neyquist. Bueno, el Shannon, hay un montón de mimolati, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Pensaron, ¿no? En vez de mandar toda la señal, yo voy a tomar unas muestras. Entonces aparece un teorema que se llama el teorema del muestreo, que dice cuántas barritas debería tomar yo para que en otro lugar, por ejemplo, en Chosica, donde hay de áreas, recuperen la señal completamente. Ese es uno de los grandes teorema de la comunicación. Y se demostró un teorema que tomando cierta cantidad de muestras de acuerdo a la frecuencia de la señal, yo puedo recuperar completamente la señal en otro lugar. Y se solucionó el problema. Otro problema que había en las telecomunicaciones era, por ejemplo, si yo tenía baja frecuencia, necesitaba antenas gigantes. Entonces salió otro ingeniero y dijo, pero ¿qué pasa si subimos la frecuencia? En vez de estar a 60 ciclos, por ejemplo, me voy a 100 MHz. O las antenas celulares. Los celulares funcionan en UHF. UHF es Ultra High Frequency, ¿no es cierto? Energía de alta frecuencia. Por lo tanto, la antena prácticamente es tamaño de un centímetro, un milímetro. Entonces los celulares ahora usan antenas fractálicas, usando la geometría fractal y el famoso triángulo y Sierpinski. Por ejemplo, eso puede ser una tarea también para usted, para los que estudiantes de telecomunicaciones, ¿no? Cómo diseñar antenas fractálicas. Recuerden que al comienzo los celulares tenían antenas que uno tenía que sacar la antena y recién funcionaban. Ahora ya no, ya avanzó la tecnología, avanzó la matemática. Entonces los celulares tienen antenas, pero incorporados ahí en la placa. Normalmente hacen el famoso triángulo y Sierpinski. Sierpinski fue un matemático que creó el modelo para diseño de antenas. Entonces, a medida que la gente va pensando, va descubriendo ciertas cosas. Por eso que ahora no es necesario mandar pues toda la señal, solamente unas muestras, para eso sirve la transformada. Entonces aquí vamos a tomar muestras y esas muestras lo vamos a convertir en, o sea, teniendo unas muestras lo vamos a pasar a continua, ¿no? Qué interesante. Ya, entonces la definición es bien sencilla. Le decía que esto, por ejemplo, a ver, hay que creer nomás por el momento. Si queremos entender esto, hay que relacionar con la serie de loading. Entonces, ¿cómo es la definición? Bueno, notaciones. La transformada Z de una función f de t representó así, ¿no? Igual que la plasmo Z corchete f de t. Está dado así. En vez de este t, es fácil, en vez de este t que es continuo, lo reemplazamos nt. Puede ser n, pero yo le he puesto t, porque el t es el ancho que uno elige, que podría ser 1, 2, 3, 4. Y si es 1, bueno, pues sería 1 en cada ancho, valdría 1, ¿no? Pero no, pues, ¿por qué va a ser 1? Si quiero puedo poner 2, ¿no? 2.5, ¿no? Lo único que quiero es que sea mayor que 0. Acá dice, ¿dice o no dice? A ver, por acá está, intervalos de t. Entonces, t mayor que 0, es como un periodo, pues, ¿no? El periodo siempre es positivo, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo se define? Fácil, como una sumatoria de 0 a infinito. Ahora, a los matemáticos les encanta poner de menos infinito a infinito. También si quiere lo puedes poner, pero nosotros, los ingenieros, trabajamos en tiempo real, de t 0 para adelante. A los matemáticos les encanta poner en dominio negativo, de menos 5, menos 8, menos 9. Bueno, si quiere lo pone, ¿no? Si quiere lo pone de menos infinito a infinito, no hay problema. Entonces, acá empezamos de 0, ¿está bien? O sea que justo en un instante t 0, ¿no? Tiene que haber un valor, mira acá, en t igual 0 tiene que haber un valor. ¿Cuánto vale ese valor? No sé, tú sabrás, pues, cuando vas a hacer un experimento, una medición. Cuando esto sea 1, hay un valor en 2, en valor en 3 valores. Entonces, eso es lo que quiere decir eso. Entonces, aquí está, estamos dando valores, ¿no? Para n 0, si 0 acá te va a quedar 0, y acá queda 1. Cuando es 1, queda t y así, Estás formando tu serie. Entonces, estas prácticamente son muestras que se van a convertir en una función f de z. Y se denota como si fuera la plaza. Esto no vamos a equibir cada rato este símbolo, sino el de acá. Muy bien. Entonces, nuestra transformada a partir de hoy día será f de z, ¿no es cierto? Este z es un número complejo. Así como la plaza, el s es un número complejo. Entonces, bueno, ¿cómo se representan? Con letras minúsculas y sus transformadas con letras mayúsculas. Igualito que la plaza. Entonces, hay que ver que esta serie converge, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es? Es palabrío nada más, hay que leerlo. Vamos a poner un ejemplo más bien. Entonces, empezamos poniendo ejemplos sencillos, porque acá, así como la plaza, transformada de cualquier función, puedes tener tablas gigantes. Pero nosotros haremos, pues, transformada de quién? Del escalón, por ejemplo, ¿no? Del impulso, del seno, del exponencial, nada más. Unas cuatro, cinco, seis funcioncitas, ¿no? Que debemos saber. Pero si es más complicado ya, habrá que leer tablas. Tampoco hay que memorizar todas las fórmulas, ¿no? Vamos a ver si he hecho por acá. Ya, bueno, la inversa es obviamente z a la menos uno, es regresar al mismo estado. Aquí está, vea, aquí he hablado algo de cómo se encuentra cada valor discreto usando esta integral. Esta integral es la serie de Lore. Por eso le decía que entender ese concepto es un poco complicado. Pero si le gusta, pueden meterse a entender eso, ¿no? Pero tiene que ver bastante con la integral de Cuchillo, ¿no? A ver, acá, ejemplo sencillo. Mire, qué raro que no he puesto el impulso, ¿no? Bueno, el impulso es tan fácil que no necesitamos, por ejemplo, ¿cuál sería la transformada del impulso? A ver, ¿quién sería en algún puntito? Transformar el impulso. Uno, ¿por qué? Uno, ¿por qué? Porque en otras zonas que no sea cero, todo es cero. Claro, porque solamente en el cero valdría un valor, ¿sí o no? Y todos los demás son ceros, porque está definido justo en el cero nada más. Vamos a ir, miren, transformar el escalón, que es el que más se va a usar. Cada rato vamos a usar en todos los ejercicios. Transformar el escalón. Entonces, ¿cómo se representa? El escalón sabemos que va a ser uno. El UNT siempre va a ser uno. Para cualquier entero, N0, 1, 2. Entonces, si nosotros desarrollamos esto, esta fórmula, esta fórmula que está acá, pero el FDNT va a ser siempre uno, ¿no es cierto? Para cualquier N, su altura va a ser uno. Entonces, esto va a ser uno, y va a quedar Z menos N. La sumatoria de N0 a infinito de Z a la menos N. Es lo que está puesto aquí. Pero esto es una fórmula conocida. Uno, uno más, uno entre Z más uno de Z cuadrado, etcétera, ¿no? Y nosotros sabemos esta sumatoria. Uno entre uno menos B doble, viene a ser esto, cuando el módulo es menor que uno. Es la serie geométrica. Si reemplazamos B doble por uno entre Z, esta suma saldría Z o este de acá, así sería, pero dando mínimo, con este de acá, saldría esto, donde el módulo de uno entre Z es menor que uno, que dice que el módulo de Z es mayor que uno. Entonces, la transformada del escalón, miren qué lindo, Z entre Z menos uno. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué significa módulo de Z mayor que uno? Eso significa lo siguiente. Tienes tu eje, y acá tienes tu radio, de radio uno menos uno. El módulo de Z mayor que uno, significa, pues, que tu zona de trabajo va a ser todo este. Ahí vale la transformada del escalón. O sea, que la transformada del escalón de U de T es Z entre uno menos Z, creo que era, Entonces, ya hemos demostrado. Ahora, estas cosas, ¿para qué sirven? Creo que también les expliqué. Sirven, por esto, miren. ¿Por qué tenemos que usar transformada Z? Porque sería bien complicado trabajar, por ejemplo, si yo tengo dos sistemas así, en paralelo. Bueno, hay que poner un sumador. Esta es la salida, ya que hay algo que entra. Por ejemplo, en X de T, en continuo, esto sería un H1 de T, H2 de T. Yo quiero encontrar el Y de T. Entonces, acá es bien complicado, porque tendría que esta señal va a entrar acá, pero la salida acá es la convolución de los dos. Entonces, acá cuando sale, aquí la salida sería X de T, convolución con H1 de T. Acá la salida va a ser, otra vez, aquí va a entrar el X de T, X de T, entonces aquí va a ser X de T, convolución. Y esta salida sería X de T, convolución H1 de T, más X de T, H2 de T, convolución. Y hacer este bien pesado, no es tan fácil. Bueno, con programas, con todo, sí es fácil, pero si quisiéramos un examen, te vas a demorar de todas maneras. Y eso poniendo ondas cuadradas, triangulares, no más, si fuera una onda así continua, es más complicado. Igual, esto es en el continuo, ¿no? Por eso aparece la transformada en Laplace, todo lo pasas a S, y eso es lo que tienes que hacer en los exámenes. Lo haces en Laplace, como tú estudias circuitos, si lo haces en dominio del tiempo, es laborioso, sale una ecuación diferencial, ¿no? Hay que resolver, etcétera, pero en Laplace solamente hay que multiplicar. Este de acá lo pasas a Laplace, y obviamente el otro también, ¿no? Todo lo pasas a Laplace. Entonces, este mismo circuito lo has pasado a Laplace. En este caso, fue la ventaja en Laplace. Esta señal viene por acá, y acá sale multiplicado, nada más. O sea, multiplicas esto con esto, o sea, H1S por X, acá igual, H2S por X, de tal manera que la salida lo vas a calcular rapidito. Bueno, va a ser un poco de álgebra, pero va a ser más rápido, que está haciendo la convolución, ¿está bien? Ahí está. Ese es en el continuo. En el discreto es lo mismo, en el discreto aparecen valores, para eso sirve la transformación Z. Discreto, salida discreta, y acá HN discreto. Entonces, la salida es la convolución, ¿te acuerdan? Otra vez ensartados. O sea, que es la convolución discreta. Igualito, lo que se hace acá, se hace discreto, o sea, que se hace la simetría, se corre y se multiplica. Bueno, la ventaja acá, que se multiplican nomás numeritos, en cambio acá se integra. O sea, aparece la transformada Z, lo pasamos a Z mayúscula, acá lo pasamos a Z mayúscula, y ¿cuál es la ventaja acá? Que no es la convolución, pues simplemente la salida va a ser igual a esto, por esta cuenta, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer nosotros. O sea, nosotros no vamos a decir cuál es la transformada del seno, del coseno, es bueno saber, pero nadie te va a preguntar eso. Si no sabes, miras la tabla, pues, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer análisis de circuitos, por ejemplo, yo puedo tener acá un Z a la menos uno, entonces es un retardo. Cuando entra acá una señal, aquí lo que sale es un retardo, o sea, X, N menos uno, así. Entonces, este símbolo es famoso en todos los ejercicios. Otro símbolo que se usa, es por ejemplo, el triángulo, entre una señal. Algunos libros también usan el rectángulo, ¿no? Pero, ¿cómo te das cuenta cuando te ponen un número? Cuando te ponen un número, es un multiplicador nada más sencillo. Por ejemplo, si acá hay un A, un A sub cero, por ejemplo, lo que sale aquí, es el A sub cero multiplicado por X, N. Algunos libros también usan el rectángulo, o sea, te pueden poner aquí, por ejemplo, un B sub cero, entonces acá sale B sub cero. Entonces, otro símbolo que hay que usar es el sumador, pues obviamente. Entonces, si entra una señal acá, y entra una señal acá, lo que sale, va a ser la suma, Entonces, Y de N sería X, N más X2 de N. Eso se cumple también en discreto, o etc. Entonces, mira, con lo que poco que sabemos, podemos hacer un ejercicio. Chau.